Yo no sé la razón Mi falta me hace fuerte el corazón Yo no sé la razón Mira este amor de la llama del amor Nunca he sentido algo tan abrumador Y cantando y no puedo parar Estoy bailando y no puedo parar Me vuelto atrás, no hay nada más Cuando te empiezas a enamorar ¡Emoran! Cuando sus secretos van a amar Sangren yo este amor ¡Me voy a confesarlo! ¡Mirare! Esta canción te seguirá cantando Siento una emoción ¡Lo ves, lo mismo Este sonido ¡Suscríbete!